Contribuyendo a mejorar la salud de grupos vulnerables y en desventaja social, principalmente lo que es la prevención de enfermedades y el fomento de la cultura del autocuidado. Es un programa que quiere impulsar este tipo de proyectos y que está encaminado a buscar ciertos indicadores de impactos que generen el minimizar los factores de riesgos asociados a la prevención y generar también el bienestar de las conductas saludables de los beneficianos. De tal manera que los proyectos y programas que las organizan, porque este es un proyecto que es una convocatoria que va a encaminar a las organizaciones de la sociedad civil y que principalmente sean aquellas organizaciones que trabajan con campos de acción como lo que es los hábitos de alimenticio, las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades de metabolismo que tienen que ver con la obesidad, la hipertensión, la diabetes, aquellas que tengan que ver con salud reproductiva, discapacidad, la salud mental, lo que es básicamente la educación integral de la salud, adicciones, la prevención del cáncer y lo que es planificación familiar, como que todas estas acciones que trabajan las organizaciones civiles. Actualmente tenemos una convocatoria que está aperturada a principios de esta semana y que cierra el 21 de septiembre. Tenemos un monto de inversión de 2 millones de pesos para las aplicaciones de estas propuestas. Esperamos el acercamiento de cerca de 11 organizaciones que puedan participar con estas iniciativas. Además, principalmente la convocatoria tiene esta inversión, pero no quiere decir que sea exclusivo, sino que pueda haber otros incentivos más en caso de las propuestas que se ven. La convocatoria está aperturada para lo que es el programa en sí y también para ciertos equipamientos que tengan que ver con la parte de la operatividad del proyecto, la operación de la propuesta del proyecto, no la operación de la organización. La convocatoria de salud está trabajando para desarrollar y operar proyectos que tengan y que consideren principalmente una intervención integral, es decir, que tengan estas dos propuestas, la prevención y el autocuidado. Entonces, preferentemente vamos a tener una reunión informativa el próximo 31 de agosto a las 11 de la mañana, que se les invita a todas las organizaciones que tienen interés en aplicar en esta convocatoria y ahí les daremos más información en detalle y también estaremos aperturando y eso va a ser a partir de lo que es la convocatoria de Capital Social, porque ya termina antes y hace un cierre principalmente, termina también el 21, pero estamos haciendo una propuesta a las organizaciones para hacer un taller de lo que es las formulaciones de proyectos y empezaríamos el 28 de agosto. Entonces, en las reuniones informativas se les estará dando como que el detalle de los horarios establecidos y los lugares. El 28 tentativamente creo que inicia aquí en la Fundación, en un espacio aquí en la Fundación de Empresariado y ese detalle ya será más con la convocatoria de Capital Social. ¿Cuál es su nombre? Rocío Gasca. ¿Gasca? Con ese. ¿Y Gasca? Gasca, con ese. No, como coordinadora. Coordinadora de Salud y Educación.